Esto es Blinda y Gol. La gente que posteó en el día domingo para lógicamente salir durante toda la semana este segmento pues que hemos nuevamente retomado en plena y goles que es el de los taquilleros, gente que siempre está en los estadios. Y una de esas personas era precisamente arroba Tatiana Michet, fue al partido a apoyar a su equipo ahora unido de Colón al igual que arroba Indur, gente de Colón que siempre está en sintonía, arroba la barra atlántica por supuesto. También el buen amigo Omar con su cuenta arroba Omar rayita bajo RCH14 arroba Omarcito Ríos brother también en sintonía siempre cuando su imagen ahí la vemos y por supuesto estas dos bombasas que usted también da dieta dos lindas damas arroba Indurias y por supuesto su amiga que no sé quién era así que saluda a todos los taquilleros de esta semana. En plena y goles. Esto es Plena y Gol. Esto es Plena y Gol.